El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. En Zaguayo y en Zamora, pues, hallaron dos cuerpos. Primero, la madrugada del pasado lunes, un hombre que estaba en un palenque y que lo mataron a tiros fue hallado apenas por la mañana, entre la mañana y la tarde. Fíjense nomás, el evento se desarrolló en la calle San Lucas entre San Onofre y Santa María del fraccionamiento San Onofre. Supuestamente, esta persona, pues, lo encontraba en un palenque clandestino. Sin embargo, esto ocurrió en la madrugada. Y apenas lo hallaron horas después, con impactos de proyectil de arma de fuego. Fue, fíjense nomás, hasta el mediodía, según la información de La Voz de Michoacán, cuando algunas personas descubrieron el cuerpo de un desconocido entre 25 y 30 años. En un primer momento arribaron los de la policía de Michoacán, mismos que a su llegada confirmaron que se trataba de un homicidio y pidieron la intervención de la Fiscalía, que a través de la USPEC, pues, iniciaron la recolección de indicios y testimonios. Cabe señalar que se han registrado hechos de violencia. El 2 de mayo, cuatro hombres fueron asesinados en Morelia. El 28 de marzo, 20 personas allí en Sinapecuaro. Y en noviembre del año pasado, cuatro personas fueron abatidas también en un palenque. Fíjense nomás lo que sigue pasando allí en Zaguayo. Y en Zamora difícilmente va a ceder la violencia, mientras la gente sea indiferente y mientras este mal gobierno, pues, siga siendo permisible con los criminales. En la colonia La Luneta fue abandonado el cuerpo de un hombre que estaba maniatado, embolsado, con golpes en el rostro y huellas de estrangulamiento. Esto fue entre las calles Paseo de los Laureles y Holanda, lo cual alertaron a las llamadas autoridades policíacas. Los municipales se trasladaron al lugar y confirmaron, mejor dicho, que se trataba el cuerpo de una persona del sexo masculino dentro de bolsas, perdón, plástico de color negro. Pidieron el apoyo de la USPEC, así como policías e investigadores, que después de subir al cuerpo a una ambulancia, pues, lo llevaron a la morgue local para que sea identificado. Siguen pasando terribles cosas en Zamora y en otras partes de Michoacán, pero bueno, eso ya para la gente se les hace normal. En fin, qué decir más.